Top 10 de países con oportunidades de negocio en turismo. La industria turística mundial es una de las importantes oportunidades de negocio en 2015 para empresas mexicanas, pues representó el 9.8% del PIB mundial y generó más de 6 millones de nuevos empleos en 2014, por lo que el aumento de esta actividad es un indicador de crecimiento económico. Según la Organización Mundial de Turismo, los países con más visitantes internacionales son 1. Francia, 2. Estados Unidos, 3. España, 4. China, 5. Italia, 6. Turquía, 7. Alemania, 8. Reino Unido, 9. Rusia y 10. México. Cabe destacar que México se posicionará para este 2015 dentro del Top 10 debido a que en 2014 alcanzó cifras históricas como crecimiento del 20.3% frente al 4.7% en promedio del resto del mundo. De acuerdo con el World Travel and Tourism Council, los únicos sectores que podrían crecer más que el turismo en este año podrían ser la industria electrónica y la industria aeroespacial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!